¡Smash! 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 ¡Hola! ¡Cabezas de enchufes! ¿Cómo están, cabezas de enchufes? Vamos a jugar Smash, 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 Smash. Pero por primera vez va a ser un Smash que le gusta al Rey Waffle porque no va a ser serio, va a ser de mamada. ¿Pero por qué? Porque como todos ustedes saben, salió el modo de crear contenido y crearon muchos stages cagados. Están buenos, ya los medio vi. Ah, así como el modo creative o algo así. Ajá, o sea, pero vamos a jugar unos ya creados porque nosotros somos pendejos y no creamos nada para los... ¡A la verga! ¡Están igualitos, güey! ¡Hasta le puse en el primero! ¡A la verga! ¡Están de huevos! ¡Quiero jugar ahí, cabrón! ¿Quieres en ese primero? No mames, están muy chingones, guau. No sabía esto, güey. O sea, hablé de esto en WFN News sobre mapas que estaba creando la gente, pero la verdad es que no... Como que no capté que lo podíamos hacer nosotros, ¿ya sabes? Como que lo vi como una noticia muy ajena a mí. Ajena, ajena, que no podía pasar nada con eso. No sé, como que sentía que era nada más para gente que jugaba en PC o no sé, alguna pendejada rara, ¿ya sabes? No creí que nosotros íbamos a poder jugar. ¡Ah, mira, se mueve el tenedor, güey, de que se está ahogando! ¡Qué mamada, güey! ¡Ay, mamada, güey! No, esto yo no quería, güey. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pedo con eso, cabrón? ¡Ah, yo vi que era igualito, güey! Como que ahí no agarra, güey. Tú puedes seleccionar cuando quieres un borde y no. Yo creo que ahí no puso borde, güey. O sea, si te pasas ahí de la ropa, yo creo que era igualito. ¡Ah, ok! O sea... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no te digo! ¡Este chueco! ¡No, no! ¡No! ¡No, ese pinche pájaro! ¡No, güey! ¿Qué poco más? Te puso mi pájaro. Lo hice, güey. Lo hice yo. Este lo hice yo. Dice Durán que yo esté en un video y que por eso lo quise oponer. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo con esto, güey? ¡Pendejo, güey! ¿Para qué te...? ¡No, mames! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡Ya me fui, cabrón! ¡Güey! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entendí, ya entendí! ¡Ok! ¡No! ¡A ver, déjame escoger a alguien más en ese! ¡No, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, te chingaste! Güey, es que al principio no capte que si saltaba se me volvió a agarrar. Yo creí que ya había muerto eso. En el cachito en el que estamos, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? No, ya morí. O sea, los tocas no mueren. Creo que te mueres hasta 100. Hasta 100. No sé. Ahí estás muerto. ¡Ay, cabrón! ¡No, güey! Ahora sí ya morí, madres. No, no creo. ¡No, por quererte ir a pegar! ¡No! ¡Uy! Casi me voy a la verga, ¿viste? ¡Adiós! ¡No, güey! ¿Cómo crees, cabrón? O sea, me hubiera ido normal, pero como las paredes son de... O sea, me tienes que sacar para arriba. ¡Qué mamada, güey! ¡Uvi la flecha, güey! ¡Nos vemos, puto! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Un item, güey. Y no puedo... ¡Ah, huevo! ¡No, güey! No, mames, tú ya son mamadas, güey. ¡No, güey! ¡No, es que casi te cacha, güey! ¡No, no, 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 güey! ¡No, otra vez no! ¿Qué tengo que hacer? Moverte un chingo, ajá. ¡Uy, ya no puedes ver! ¡Qué mal pedo, güey! ¡No te vas, por favor! ¿Yo qué? No, ya, güey. Era mucho, cabrón. ¡No, mames! Estuvo buenísima, güey. La neta. Estuvo muy buena esa, güey. O sea, con eso me mataste, güey. Sí, güey. Con la flechita. ¿Estuvo buena? Está cagado este, güey. Está cagado. De un chingo ha de estar bueno, güey. Porque no hay escapatoria. Estuvo valiendo madres, güey. Oye, sí, de 8 está buenísimo ahí que... Estuvo valiendo, güey. Sí, güey. Estuvo valiendo plataforma, güey. Como se hace un desmadre de por sí de 8, güey. Imagínate ahí. Es que neta están buenos, güey. O sea, como que en cualquier otro juego que creas mapas, como que no puedes replicar un mapa neta porque... Sí, sí, sí. Pero acá, literal, sí, güey. O sea, ahí, güey. O sea, aquí puedes hacer escenarios así. O sea, hay unos que... ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Qué puto desmadre, güey? No, me pegó el Pokémon, güey. Se subió. No. Uy, te spakeó la pelota esa. ¿Qué pedo, güey? Güey, casi me... Sí, me va a sacar. Me sacó, güey. No podía hacer nada. ¿Qué te sacó, güey? Güey, me empezó a potear el mapa, cabrón. ¿Qué pedo con eso? ¿Cuántos vamos? 3-1, ¿no? Sí, güey. Creo que tú ganamos todas. Nada más ganamos a la de saltar. A la de saltar. ¿Qué puto eres, güey? Sí, tienes que saltar un chido. Ah, bueno, no, güey. Pero creo que te va a empujar el... Ah, a ver, güey, sí. Güey, qué mamada que no empiezas arriba, güey. Te pegaste con esto de mierda. No, 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 güey, por favor. No, no, no. No, ya no pude hacer nada, güey. Qué puta mamada, güey. O sea, neta, qué mamada de mapa, güey. Ya voy a ir lento, pero seguro hacia arriba, güey. Ya te fuiste, güey. Ya no puedo subir de ahí, güey. ¿Dónde te vas a dar contra eso? Uy, no te viste. No, güey. Así ya, adiós, cabrón. No, güey, ahí voy, ahí voy, güey. No, mames, es que ese güey es el perfecto para ese mapa, güey. Güey, yo no puedo subir ni de ahí. Uy, ya, ya, ya. No, no, no. Ay, cabrón. No, me estoy yendo de quererte pegar, güey. No. ¿Qué pido con eso, güey? Te sacó la lava, güey. No. Ah, güey. No mames, güey. Qué mamada, cabrón. Güey, están muy cagados estos mapas, güey. No, güey, ya estoy ahí en un pinche bucle, güey. O sea, te lo juro, ya no me puedo mover. Qué puta mamada, güey. No, no. Al huevo, güey. Te la apliqué bien, cabrón. No puede decir que no. Qué puta mamada, güey. Tienes 300 de la... No, güey, ya. Te la apliqué... Güey, ahí te empecé, no ibas a pegar así, cabrón. A trabarme cuando bajaba, güey. Ah, estuvo chingón, güey. Qué pedo con esto, güey. Qué fue eso, güey. Qué pedo, güey. Está muy loco eso. Uy, pendejo, era la mala. No mames, que me morí por eso, güey. No te creo. Es que me botaste en la madre. No. ¡Guau! No, te volteaste. Qué poca madre. No sabía que se podía voltear, güey. Yo tampoco, güey. Nunca he atinado esa cosa. Es la primera vez que la atinó en mi vida, güey. Ajá. Están haciendo... ¿Qué fue eso, güey? Un carabajo. ¿Cómo? ¿Qué? Un item, güey. Un item que te lleva a la verga. No, pero... O sea... A la verga, güey. No, güey. No se agarró. No se agarró de ahí de esa madre, ¿viste? Qué pendejo, güey. Ya, ya, esto estoy empatando, güey. Sí, creo que... De hecho, ahorita creo que vamos a... Qué mamada que no se agarró ahí, güey. Viste que estaba el... No, la lata no vi. O sea, yo estaba cuidando que me curara. O sea, si se muevan los planetas. Si eso te mata instantáneo. Adiós, güey. O si neta, no pasa nada, güey. Ah, no mames. Ah, no mames. Las palancas. No mames. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Qué puto pendejo, güey. Güey, yo también me suicidé con el primer planeta, güey. Güey, yo era la primera. Pensé que sí llegaba y no se agarró del planeta, güey. Güey, y tú, eso que ya los practicaste aún así. Que no los practiqué, güey. Güey, dices que no me dieron ni una kill. Las dos te suicidaste, güey. ¿Y este qué tiene de especial? Es como el pasado, pero este sí no tiene lava y es normal. Pero tiene esas mamadas de al lado. Que si caes ahí, ya te mueres. ¡No, no, no! ¡Por favor, no, no, no! Qué poca madre. No, güey. Por querérmela guardar, cabrón. ¡No! ¡Ah, te fuiste agarrando esa madre! ¿No pudiste saltar o qué, verga? ¡No! No sabía que... ¡A huevo, te moriste! No sabía que la mina me hacía daño a mí, güey. Lástima. No sabía eso. Lástima, Margarito. Qué de la verga, güey. Yo no sabía que la mina me hacía daño. Creo que ya voy ganando más, güey, eh. Creo que ya la remontada. Por si de nada, les quiero decir que Durán no sabía quién era el Joker y es un poser. Mami, claro que sí sabía, güey. Llevo desde que inicié el canal diciendo que me mames, güey. No mames, no, güey. Nada más vio que iba a salir y dijo... Ah, pues quiero... Se ve que este es como nuevo, entonces quiero decir que me gusta. Y ya. ¡Adiós! No, güey. ¿Cómo crees? Ya perdí, ¿verdad? Yo creo que sí, porque estás muy en la esquina. Si estuvieras más en medio, no. No, güey. La última, literal. Venga, Waffles. Es que hay otros dos mapas, pero... Los vamos a censurar. No podemos poner. No podemos poner, está muy porno. Te salvó tu puto S, cabrón. ¡Ay, cabrón, soy yo! Tío, o sea, maté a tu compa, güey. Creí que el que había salido volando eras tú, güey. No, te salvó el mapa, güey. Ahí sí, a mí me salva todo mundo, ¿no? Güey, pues ahí rebotaste. Es una moneda. ¿Qué? ¡Ay, qué! ¿Cómo te di ahí? No, ¿qué? No. Quería aventar una así normal, güey. La cagué horrible, cabrón. ¡Oh! No te dio el plátano, güey. No, güey. ¿Cómo crees? No, güey. Qué poca madre que fue el que te hace chiquito, güey. ¡No, güey! ¡Sí! Ah, estuvo muy buena, güey. La neta, estuvo chingón. Creí que iban a estar más mierdas. O sea, creí que nada así iban a tener como que... Dibujitos. Dibujitos, pero iba a ser el pinche mismo mapa. Como cuando juegas en Omega, que literal son los mismos, nada más cambian el diseño, pero la neta sí tienen... O sea, hay algunos así, pero escogí los cagados. Estuvo muy cagado, güey, la neta. Las otras dos, les digo, ya no nos podemos jugar waffles, pero... ¿Cuál fue tu favorito? A ver, cuéntame. Yo creo que este. Que, güey, neta, no controla nada. ¿Ese? O... Este también estuvo muy cagado. Este está muy chingón. Este también estaba divertido. Este estaba más frustrante que divertido. Este siento que de 8 se va a poner muy bueno. Ajá, pero así de 2. Este, pues, X. Este estuvo cagado. ¿Cuál fue ese? El que rebotaba, es un chingo. Ah, ese estuvo... Güey, ese fue el que más me gustó, el de basquetbol. Y el de calamardo también está bueno, güey. Pues estuvo chingón. Todos en general están buenos. Pero, pues, bueno, caras de Chufe. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren ver más gameplays con el Ray Waffle conmigo, solo díganme en la parte de los comentarios. Si quieren ver más... Ahorita no grabo porque nunca me dice que grabemos juntos. Cuando me invita, grabo y ya. Claro que no siempre le digo al cabrón. Este... Pero, pues, nada. Nos vemos en el siguiente video. Bye.